Mi forma de vida es el rap, mi movida es sin más de verdad, me sobra voluntad, me pone de los nervios la tranquilidad, recordad que esto no va a ser cuestión de edad, no voy a encerrarme, me da libertad, haré lo que me guste y sienta de verdad, solo pido igualdad y respeto para todo joven que quiera empezar. Sobra estilo mi pilote está porque esto para mi es originalidad y quizás para ti aquí falte variedad, no se nace sabiendo hay que perder la virginidad, empieza por encontrar tu identidad, videojuegos, manga y anime en mi rap, yo puedo fardar de personalidad, no hay sangre en tus venas, solo crueldad, me inyectaron el virus hip hop, el antídoto hace que dejo de importar, mi cabeza bien alta sin falta ya que jamás perdí mi dignidad. Pero sin mi intimidad quizás alguna que otra amistad, no hay siempre otra oportunidad, ya visteis cuanta habilidad, pues... Tú no eres rival, verás que siempre estarás por detrás de los demás, en los demás, quizás llegarás a ser solo uno más, a los que juzgaron hoy les digo fuck, rapeo con flow, rapeo sin lag, con un ritmo del soma, bestia, el jabón, rap en el beat y lo hago especial, un crack, un crack, una traca que atrapa, tan solo soy nácar con gafas y capa, el que saca la lacra y te borra del mapa, el que chapa tu boca y ataca con rap. Ah, tú eres un freak, es evidente, y este es el rap que tus viejos no entienden, quiero ver saltar con el Tetris a toda la gente, amén, santificado sea este himno, en el ritmo resuelvo fácil tu algoritmo, te invito a mi buzles como un mecanismo, encajo cada pieza, yo hago equilibrismo, mi rap ha llegado a millones, de mi puño y letra a vuestros corazones, aprendo de errores, sé rectificar, disfruta del Tetris, esto solo es rap.